Hugo Sánchez no descartó la posibilidad de dirigir pronto en Primera División, pero no sería en México, sería en la Liga Mayor de los Estados Unidos. Sánchez Márquez no dirige a un cuadro del máximo circuito desde el 2012, cuando comandó a los Tuzos del Pachuca, aunque no lo hizo de buena manera, ya que los Tuzos no pudieron clasificar a la Liga del Torneo de Apertura. Después de ser bicampeón con Pumas y de no poder dar resultados positivos con la selección mexicana, Hugo tuvo un paso fugaz por el Almería de España, después con Necaxa para finalizar con los hidalguenses. Desde entonces no ha tenido la oportunidad de dirigir y ha optado por mantenerse activo, pero como comentarista de una cadena de televisión. La sequía de Hugo Sánchez sin dirigir podría acabar pronto, pero podría ser en Estados Unidos. Gracias por ver el video.